Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Rocío. El día de hoy te traigo algunas ideas que son muy fáciles de hacer. No necesitas ni una experiencia ni habilidad para hacerlas. Así que, comenzamos. Para la idea número uno voy a estar utilizando cuatro portarretratos, que estos miden 8 por 10. Estos son grandecitos. También voy a estar utilizando cuatro papelitos como estos, que esos los conseguí en la tienda de Hobby Lobby. Son muy económicos, me costaron 59 centavos, pero tenía el 50%, así que casi 30 centavos me costó cada papelito. Y es muy económico. Lo único que voy a decir con esto es que voy a abrir el portarretrato y voy a colocar esta hoja, que se me hizo la hoja muy bonito con el diseño. Y ahora simplemente voy a colocar todo de nuevo. Ese día me gustó mucho porque como tenía una pared en donde no tenía nada, pero quería que se viera elegante. Así que, al colocar esos cuatro cuadros, se vio más lleno ese espacio. Así que, si no te gusta el color plateado o el color blanco, esa opción sería perfecta para ti. Aquí, como pueden ver, ya hice los cuatro cuadros. Ya están listos. Y aquí te dejo con el resultado final. Miren qué bonito luce. Para la idea número dos, voy a estar utilizando una base transparente. Esa es de vidrio. Para esa idea, trata de que tu base sea así, simple, no importa de qué tamaño sea, porque vamos a estar utilizando esos stickers, que esos se utilizan para pegar en las cocinas, en las paredes. Entonces, el diseño de esos es muy bonito, así que lo voy a levantar y no lo vamos a pegar en la pared, sino lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar aquí, arriba de la base. Esa idea también va a ser muy fácil de hacer. Solamente necesitamos envolver y cubrir toda la base con esos stickers. El diseño de este material se me hizo muy bonito y muy elegante. Y como tiene pegamento en la parte de abajo, así que se pega muy fácilmente. Como pudieron ver, esas ideas son muy fáciles de hacer. No necesitas experiencia para hacer todas esas manualidades, porque la verdad es que son muy fáciles de hacer. Aquí voy a continuar pegando a la siguiente hoja. Y esos stickers ustedes lo pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree. Hay bastantes, hay muchos de diferentes diseños, pero ese me gustó mucho porque se me hizo muy elegante. Y sobre todo porque son los colores que yo utilizo aquí en mi casa. Por último, después de haber cubierto toda la base, ahora solamente la voy a cortar y voy a quitar el exceso. Y para que las orillas después no se estén levantando, tú puedes pegarlas con el silicón caliente o puedes utilizar otro pegamento que sea muchísimo más resistente. Aquí en la parte de abajo, como pueden ver, me quedó un poquito de material en la parte de afuera, así que simplemente lo voy a cortar. Y voy a tratar que esta parte quede muchísimo más parejo. Y voy a hacer exactamente, pero en la parte de arriba. Y es así como tendrías otra linda idea para decorar tu hogar. Yo le quise poner unas flores, pero también la puedes utilizar en tu cocina para poner algunas cucharas o lo que tú quieras en la parte de adentro. Para la siguiente idea voy a estar utilizando dos portabelas. Estos son de cristal y como pueden ver son de diferentes tamaños. Lo que voy a hacer es que los voy a voltear y los vamos a utilizar de esta manera. También vamos a utilizar estas pequeñas bases que son transparentes. Estas las había utilizado en un video pasado y son bonitas y se ven súper elegantes. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner aquí silicón caliente. Le voy a poner bastante silicón. Recuerden que cuando utilizamos vidrio, traten de utilizar otro pegamento que sea muchísimo más resistente. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Y esta idea la quiero dejar así. No quiero utilizar ni un otro material. Lo quiero dejar así simple. Porque eso lo quiero utilizar en diferentes estaciones del año. Por último le puse una vela en la parte de adentro y es así como quedó el resultado final. Miren que elegante luce. Para la idea número 4 voy a estar utilizando una pequeña base. Esta es de cristal y es transparente. También voy a utilizar este marcador en color blanco que ese marcador también lo consigue sin la tienda de dólar. Y lo que voy a hacer con esta idea va a ser muchísimo más fácil. Solamente voy a tomar mi pequeña base y aquí en la parte de en medio voy a escribir mi nombre. Si no te gusta, lo padre de este marcador es que con un pequeño papelito o un paño que esté humedecido, simplemente lo borras y listo. Y vuelves a empezar. Así que ese día va a ser muy fácil. Si no te sale la primera, lo borras y puedes continuar haciéndolo hasta que te quede como tú quieras. Ese día me uso mucho porque lo puedes hacer de una manera personalizada. Lo puedes hacer para regalar o por qué no para vender. Así que lo único que tienes que hacer es dibujar y hacer lo que tú quieras. ¡Gracias! 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 Una vez que hayas terminado de dibujar lo que tú quieras en esta base, solamente le pones una vela en la parte de adentro y listo. Así de fácil es como tendrías otra linda idea para regalar o vender o por qué no decorar tu oficina o el lugar que tú quieras. Y para la última idea que fue mi favorita vamos a hacer una bandeja de tres niveles así que voy a necesitar una bandeja de pizza para hornear. Aquí en la parte de las orillas voy a utilizar esas perlas en color dorado que estas también las consigues en la misma tienda y simplemente vamos a cortar dos líneas de esas perlas. Estas perlas son unos stickers y se pegan muy fácilmente así que lo vamos a pegar en toda la orilla de esta bandeja. También voy a utilizar dos espejos de diferentes tamaños uno es mediano y el otro es chiquito y vamos a hacer exactamente lo mismo le vamos a pegar las perlas en todo alrededor de los espejos. Y para que esta bandeja de hornear no se vea tan simple también le vamos a colocar un espejo eso va a hacer que se vea muchísimo más elegante. Así que voy a utilizar silicón caliente y después vamos a pegar al espejo. Para darle un poquito de altura a esta bandeja voy a estar utilizando dos portabelas de estos son transparentes son de cristal le voy a poner silicón caliente en la parte de arriba y para pegarlo lo voy a voltear y lo voy a pegar en el centro del espejo. Ahora nuevamente le voy a poner silicón caliente aquí en esta parte y es ahí donde vamos a pegar el espejo que es mediano. por último voy a pegar el último portabelas aquí en la parte de arriba y traten de pegarlo lo más centrado posible para que su trabajo se vea perfecto y se vea bien hecho. Y al final vamos a pegar el último espejo que es más pequeño así que ese día yo lo quiero utilizar para poner mis perfumes y algunos accesorios que yo utilizo pero también eso se puede utilizar para alguna fiesta para poner algunos panquecitos o pastelitos y también para poner algunos aperitivos así que eso no solamente te sirve para decorar tu hogar sino también para alguna fiesta. Espero que todas estas ideas te hayan gustado aquí te dejo con el resultado final de la idea que más me gustó déjame en los comentarios cuál de estas 5 ideas te gustó más y espero que este video te haya inspirado y te haya dado muchas ideas para decorar tu hogar. Bueno amigos hasta aquí llegó este video si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima bye